Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé Y pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la bala Y es por eso que te quiero tanto Mas si vas a vivir la bichia Con tu amor mentido Siénteme una eternidad Que me hace de tu maldad feliz Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mas si vas a vivir la bichia Con tu amor vencido Miénteme una eternidad Que me hace de tu maldad feliz Y es por eso que te quiero tanto Y es por eso que te quiero tanto Y es por eso que te quiero tanto Altyazı M.K.